Hola a todos, un saludo desde el Cray Antonio de Ulloa. Hoy vamos a explicar el proceso de añadir y citar la referencia de un sitio web con el gestor Mendeley. Este tutorial también lo tendréis disponible en la lista de reproducción sobre el gestor de nuestro canal Cray Ulloa. Lo primero que tendríais que hacer es instalar el web importer que os aparece aquí en la pestaña Tools. O bien desde la versión web. Lo podéis instalar para los distintos navegadores, Mozilla, Chrome e Internet Explorer. Para este tutorial lo hemos instalado en Chrome. Vamos a guardar esta página web que se llama GenBank. Y para ello solo tenemos que hacer clic en este botoncito que tenemos ahí, que es el botón de Importar. Hacemos clic y como veis lo que hace es capturar los metadatos de la página. Como veis en muchos casos no nos captura demasiado datos, depende de cómo esté hecha la página. Pero nosotros podemos ahora si queremos completarlo. También os aconsejo que abráis una ventana aparte por si queréis cortar y pegar los datos para que no se os cierre la ventanita del web importer. Algunos navegadores ocurren. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escoger esta descripción. Vale. Pues hago Control-C y me voy a la otra ventana donde tengo y lo copio. Control-V. También podríamos poner aquí el autor. National of Library of Medicine. Podríamos poner, si queremos, el año. Suponiendo que sea 2016. Como vemos, nos lleva el dato a cuando se consulta el recurso, que sabéis que es un elemento fundamental en la referencia de páginas web. Y, por supuesto, la URL. Bueno, podríamos también guardarla en una de nuestras carpetas de nuestra base de datos, nuestra biblioteca en Mendeley. Hacemos clic en Save. Y una vez que ya aquí aparece el tic verde, es que está todo correcto. Vamos a irnos ahora a la versión escritorio. Vamos a sincronizar para ver cómo ya nos aparece, recientemente añadido, nos aparece GenBank. Vamos a decirle que los detalles son correctos. Y, como veis, por defecto, siempre nos detecta que es una página web. Vamos a ver ahora cómo se citaría este recurso en un documento de Word. Y ahora estamos con el plugin de cita. Nos vamos a la pestaña de referencia. Insertamos la cita. Vamos a buscar el recurso, que era GenBank. ¿Vale? GenBank, ahí lo tenemos. Lo seleccionamos. Le decimos OK. Tenemos ahí ya la cita en el texto. Y vamos a insertar, para ver cómo queda, la referencia ya en la bibliografía. Esto es todo. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!